... Pues buenas tardes, continuamos en Televisión Marchena y lo hacemos de nuevo hablando de deportes y deportistas, en este caso pues una marchenera que ha conseguido un gran logro deportivo. Se trata de Marta García, jugadora de baloncesto. La tenemos con nosotros aquí en el plató, Marta, ¿qué tal? Bienvenida a Marchena, lleva ya un tiempo fuera, en Estados Unidos ocho meses, pues nada, está recién llegada prácticamente. Dos días yo aquí. Y José María López Tepa, delegado municipal de deportes, muy buena. Buenas tardes. Pues tenemos aquí una campeona, para nosotros campeonísima, Marta, ¿verdad? Para Marchena y para la delegación de deportes y para todo el pueblo entero, una auténtica y verdadera campeona y ha conseguido, por ahora, ha conseguido lo que nadie ha podido conseguir siendo de España, ¿eh? Es una auténtica, además se lo ha dicho a ella, es una auténtica campeona y nada, y aquí la tenemos para pasar unos días aquí en su casa, después de las vacaciones que le han dado en Estados Unidos. Pues Marta, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en Arizona? He jugado en el equipo de baloncesto de la universidad, femenino, y has conseguido un hito deportivo, prácticamente pues creo que eres la primera española que ha conseguido. La segunda porque hay una chica en mi equipo que también es española, pero sí, las únicas dos que hemos llegado a ese nivel. Pero en el primer año, tú eres la primera. Sí. Eso sí, ¿no? Sí, siendo freshman, que es el primer año de la universidad, sí. Bueno, ¿cómo llegas ahí a jugar en la universidad de Arizona? ¿Por qué te vas a Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo allí? Cuéntanos. Pues verá, yo la decisión de irme a Estados Unidos la tomé muy temprano, yo con 14 años, que me llamaron de un centro deportivo de alto rendimiento en Barcelona. Bueno, estuve cuatro años en Barcelona, de los 14 a los 18. Y yo ya veía que las niñas que tenían ya 18 años y que terminaban ya el segundo de achillerato se iban a Estados Unidos. Y yo pensé, pues si todo el mundo se va, yo me quiero ir también. Viví la experiencia. Y nada, pues con 14 años yo ya dije, yo quiero irme nada más que termine el bachillerato a Estados Unidos. Y después ya empiezas a contratar universidades contigo y tú ya eliges dónde te quieres ir, dónde encaja mejor tu juego y eso. Porque ahí va con una beca, me imagino. Beca deportiva para estudios, te cubre la sanidad, todo. Y te ofertan diferentes universidades, te ofertan la posibilidad de que tú vayas y tú eliges. Claro, tú a lo mejor recibes, yo qué sé, 50 ofertas de universidades, no sé el número exacto. Y tú dices, bueno, pues yo creo que esta universidad tiene un juego más europeo, que me puede venir mejor, que no tiene muchas pivots o cualquier cosa. Y yo creo que puedo aportar esto al equipo. Y tú dices, bueno, pues yo creo que me voy a ir a esta porque es la que más me conviene a mí. Decide ir de Arizona, ¿verdad? Y llega a jugar la final. La final del torneo de la NCAA, que, bueno, actualmente es el mejor torneo a nivel mundial de baloncesto femenino. Y perdimos la final solo de un punto y tuvimos la posesión. Los últimos seis segundos lo tuvimos para nosotras, pero no... No pudo ser, pero vamos... No metimos el tiro, pero vamos, que estuvimos ahí, perdimos de un punto la final. Y el simple hecho de llegar a esa final, pues... Increíble. Es un logro, ¿no? Nadie se lo esperaba de Arizona, porque Arizona es una de las mejores universidades de Estados Unidos, pero no realmente, tampoco nunca había llegado ahí, nunca a ese nivel. Y es como que confiábamos más nosotras, como dentro del equipo, en la burbuja, en nuestra burbuja era como que teníamos más confianza en que podíamos llegar lejos, pero nadie se lo esperaba. Un equipo con, me imagino, varias nacionalidades. Sí, hay bastantes internacionales. Española, como me has dicho, y... Bueno, hay una chica de Australia, otra que es letona, sí, hay como bastantes internacionales. ¿Y cómo es la relación con las compañeras? Bien, o sea, yo pensaba en Estados Unidos, la cultura es diferente, a lo mejor me cuesta más adaptarme a lo que es el baloncesto con mis compañeras, con mis entrenadores, no he tenido ningún tipo de problema de adaptación. Nada, muy bien con todas, me dio muy bien. Bueno, y después de jugar esta final, me imagino que llegarán ofertas. ¿Eso cómo funciona ahora? Sí, porque yo, o sea, mi experiencia en Arizona ha sido muy buena, pero no he tenido todos los minutos que me hubiera gustado tener. Entonces, he decidido que me voy a transferir, que, bueno, te transfieres de una universidad a otra. Y nada, y ahora estoy en el proceso de escoger a qué universidad me voy para el año que viene, que es lo mismo, es el mismo proceso hace un año. Tú recibes ofertas y tú decides qué es lo que más te interesa. Yo lo que estoy buscando ahora es jugar minutos, por lo tanto, no me voy a ir a una universidad de tanto nivel como me fui el año pasado. La que decides eres tú, entonces. Sí. Y ahora dices, pues mira, prefiero cambiar para tener más minutos y tú decides salir de Arizona y ahora tienes que esperar a que te lleguen las ofertas. Exacto. ¿Y te han llegado ya? Sí, bueno, ya estoy hablando con bastantes universidades y, claro, lo que pasa es que yo ahora estoy buscando como una universidad en la que Arizona es cálido y yo quiero eso, yo no quiero. En Estados Unidos el frío es muy malo y yo soy de Sevilla, yo estoy acostumbrada al calorcito y, pues eso, yo estoy mirando más zonas de California, de Florida, de Texas, que es más calor. No me quiero ir a Nueva York porque hace frío y no me vería yo ahí. ¿Y te ves tú viviendo ya en un futuro en Estados Unidos o estás deseando volver para España? Yo creo que no, yo creo que me veo más por Europa, más cerca de mi casa. Yo soy muy de mis padres de, no sé, el cariño que hay aquí no lo tengo yo allí, claro. Allí estoy sola, entre comillas. Bueno, pero con el tiempo me imagino que ya irás viendo otras cuestiones, ¿no? Claro, yo no sé, yo a lo mejor yo sé si me enamoro o algo allí y digo, pues voy a formar una familia aquí, pero no es mi intención. Todavía es pronto, ¿no? Para todas esas cuestiones. Sí, sí. Ahora sí también se trata la celebración española del baloncesto. Sí, este verano ya, bueno, ahora en mayo tenemos una pequeña concentración y tengo la oportunidad de que me llamen para el Mundial, que jugamos en Hungría U19, que es mi edad, española de mi edad. Y también me han dicho que me cabe la posibilidad de que me llamen de la U20, que es la española de un año más. Entonces tendría yo, pues, jugaría un europeo y un mundial en el mismo verano. Por lo tanto, dos meses es largo de española. O sea, no tengo verano prácticamente. Pero a ti te gusta, ¿no? Hombre, yo disfruto. Si no, no lo haría. Llevas jugando a baloncesto toda la vida, desde niña. Desde los ocho años, empecé aquí en Marchena. Empecé a tener club de Marchena. Y quién le iba a decir a nosotros, bueno, y a ti y a tu familia, que llegarías a jugar en baloncesto en Estados Unidos. Eso era algo, pues, me imagino que impensable para todos. Y que me apunte, de casualidad, porque yo me inscribí a la escuela porque creo que fueron al colegio, como con propaganda o algo así, de baloncesto, y mi hermano se apuntó. Y como yo hacía todo lo que hacía mi hermano, digo, pues, yo voy de atrás. Por imitación, ¿no? Fue así, fue así. Yo, mi hermano se apunta, yo quiero apuntarme también. Que si tu hermano le ha llegado, si a tu hermano le ha llegado a poner el tenis, está aguando el tenis. Quién sabe si hubiera llegado lo lejos que he llegado ahora, pero sí, sí. Por eso fue casualidad. ¿Cómo es la vida en Estados Unidos? ¿La relación con las personas? ¿El ambiente que hay allí? ¿Se sale como aquí? Yo creo que también es un poco, depende de la zona de Estados Unidos a la que te vayas. Pero yo he estado a gusto, lo que pasa es que también la circunstancia de irte. Primer año en una universidad, no conoces a nadie. El tema del COVID tampoco ayuda. Es difícil mantener relaciones porque, claro, tú también sientes como... Ahora yo me junto con mucha gente, cojo yo el COVID, me contagio y contagio a todo el equipo y no se entrena, no se juega. Tú sientes como ese grado de responsabilidad. Entonces, no te voy a decir que haya sido... No, como que no he tenido muchas relaciones con mucha gente. Pero sí que a nivel de baloncesto me he adaptado bien porque Arizona... Yo escogí a Arizona principalmente porque tenía un juego bastante europeo, que es a lo que yo estoy acostumbrada. A nivel de baloncesto bien. Lo que pasa es un poco a nivel de cultura ya cuesta un poco más adaptarse porque es todo muy distinto. Y sobre todo también a nivel de alimentación, por ejemplo, muy distinto allí, come muy mal. O sea, no es la alimentación también mediterránea que tenemos nosotros aquí en España. Pero vosotras como deportistas me imagino que se llevaréis una alimentación nada. No. Allí a mí me sorprende que es que no prestan... Como que nosotras somos jugadoras deportistas de élite, que deberíamos de tener una buena alimentación. Pues no, allí no le dan tanta importancia. No hay ningún seguimiento de alimentación, cada una como lo que quiere. O sea, a lo mejor nos hacen lipometría, nos pesan y eso, pero cada una come un poco lo que quiere. Incluso ellos nos dan snacks que son como proteínas, yo que sé, barritas de proteína o cosas que no son buenas. O sea, sí que te dan energía, que es lo que buscan. Pero hay muchas barritas y muchas cosas que podrían estar mejor. O sea, a nivel de alimentación sí que he notado que allí, que eso no es España. José María López Estepa, pues me imagino que desde tu delegación, satisfecho de que en Marchena tengamos deportistas de este nivel. Hombre, pues fígrate, Manuel, para nosotros es un orgullo de tener todas las representaciones que tenemos en el deporte, porque ya lo de Marta, eso es un éxito grandísimo. Después también tenemos la campeona de España, María Ángeles, tenemos también el cadete, no me acuerdo ahora mismo el nombre, también campeón de España de Taucondo en Santander, tenemos campeona del mundo de pesca. En fin, que el deporte... Creo que estamos muy contentos y muy orgullosos de tener lo que tenemos ahora, y ascendiendo más en todas las categorías. En todas las categorías, pues estamos ya paso a paso, pues vamos a ver si formamos aquí un... que Marchena ya suene en todo el mundo entero, del deporte que tenemos. Porque creo que sí, que lo vamos a conseguir, muchas cosas. Y Marta, además de ir a Estados Unidos a jugar baloncesto, ha ido a estudiar, también, que eso también es importante. No, es que es lo importante, es lo principal, no es que sea también importante, es que tú, siendo mujer, en baloncesto femenino, prácticamente cualquier deporte femenino, tú tienes que ser muy buena, tú tienes que ser la mejor para ganarte la vida, con el baloncesto femenino, al menos. O sea, es muy complicado. O sea, yo tengo muy claro que lo que tiene que ir para adelante son los estudios y después ya el baloncesto, que el baloncesto es más un hobby, no es al revés, no es el baloncesto y después los estudios. Porque al final es deporte femenino y tristemente no nos ganamos la vida del deporte femenino. Estudias psicología y ¿qué tal? ¿Te gusta también? Me gusta, porque también el sistema educativo en Estados Unidos es un poco diferente, porque realmente yo estuve el primer semestre, estuve solo estudiando General Education, que es educación general. Como que no es como aquí en España, que tú tienes que escoger la carrera y esa es la carrera que estudias y ya está. Y entonces yo estuve estudiando eso, General Education, y después dije, creo que me gusta psicología y voy allá por ello y por ahora bien. Y también es como bastante distinto, allí no es tanto la nota, los exámenes, sino que tienes que hacer como mucho más proyectos, trabajos, deberes, es distinto el sistema educativo allí. Sí, sí. Bueno, pues tus planes de futuro siguen allí vinculados en Estados Unidos con la universidad donde vayas ahora, que te lo estás pensando todavía. Sí, estoy en ello. Y lo más próximo, como has dicho, la selección española de baloncesto. ¿Y te ves jugando profesionalmente al baloncesto en algún equipo? Hombre, sería un sueño hecho realidad. Yo no sé si, claro, dependen muchos factores, entre ellos la suerte y muchas cosas, pero sí, sería un sueño. Yo, hombre, estoy ahí porque quiero jugar profesional. Porque en Estados Unidos el baloncesto es un deporte que está en primera línea, un nivel muy importante, sobre todo lo que es la NBA masculina, sí tiene bastante repercusión. ¿A nivel femenino también llega a esos niveles el deporte de baloncesto en Estados Unidos? Claro, tiene repercusión, pero es lo que siempre hablamos. Un deporte masculino siempre tiene más... Sobre todo porque yo creo que al final el deporte, por ejemplo, el baloncesto, te hablo de baloncesto, que es lo que sea, el baloncesto masculino da mucho más espectáculo que el femenino. Tú ves a chavales ahí haciendo mates con 13 años y eso da espectáculo y es lo que a la gente le gusta ver. Es por eso por lo que el baloncesto femenino, por ejemplo, tampoco tiene tanto prestigio. Pero sí, en Estados Unidos tiene más prestigio. Pues nada, enhorabuena por estos logros que estás consiguiendo y nada, hay que sigas y mucha suerte para el futuro. Muchísimas gracias. Manuel, quiero también que vamos a seguir apostando por el deporte, la concejalía y el equipo de gobierno y muchas de ellas son todas las instalaciones que estamos mejorando, estamos haciendo y yo creo que la apuesta es bastante fuerte para que el deporte de Marchena surja y resurja y que sea nombrado por todos los sitios. Por eso estamos apostando fuerte por el deporte. Además que se convierten en embajadores de Marchena porque llevan el nombre de nuestro pueblo por todas partes del mundo. Gracias a Marta ha sonado el nombre de Marchena a nivel internacional. Claro, para nosotros y todo el pueblo de Marchena que Marta esté en Estados Unidos y que hable de su pueblo, Marchena, pues creo que eso es un orgullo para todo el pueblo. Y yo creo que... Al final mis comienzos estuvieron aquí. ¿Quién sabe si yo no hubiera claro? El comienzo tuvo aquí en Marchena pero ha llegado ya a la élite, como yo digo. Ha llegado ya a un punto que es una profesional y allí a Estados Unidos no va cualquiera. Allí a Estados Unidos son elegías y cuando ella está jugando allí es porque es súper fantástica Marta. Bueno, a ver... Tampoco... Pues muy bien. Pues seguro que sí, que llegará muy lejos. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en Televisión Marchena y volvemos con más contenido dentro de unos minutos. ¡Gracias!